Arrancamos acá a cosechar la alfalfa, anda mi tío con la Don Roque, porque yo como recolecto no tengo, estamos viendo, acá que quedan bien desgranadas las chauchas, estamos justo viendo acá en la cola, queda perfecto. Acá hay algunos que recién andaba viendo, pues la segunda vuelta queda, no sé, tiene capaz un poquito de más de viento, acá hay algunos granos bien son que medio eschuzos, que capaz por eso los tira, no se llegan a ver ahí. Acá están las hileras, bueno no le pude hacer conteo cuando ahileraron, porque justo yo no estaba. La ahileradora está hecha con una, digamos una Basali 900, la cortaron toda y lo que es la plataforma es una plataforma SODE de 25 pies. Así que con respecto, está bien hechito, pero tiene variador, todo. Bueno, acá tenemos el pucho de alfalfa, que vendría a ser sin cuscuta. Más o menos, hay unos 1500 kilos, un poco más, tiene no beca algo de mijo, que ese mijo vino guacho, ya hace dos años que está la alfalfa y sigue viniendo mijo guacho. Y ahora les muestro lo del otro carro, que es lo que puede tener algo de cuscuta. Que los tratamos de esquivar los manchones, pero bueno, por ahí siempre algo cae. Y acá nos habrá unos 200 kilos, 300, capaz. Ahí viene la Don Roque, la 125. Esta la compraron 0 kilómetros a mi papá con mi tío, en el 2002. Después, cuando se abrieron de la sociedad, en el 2005, se la quedó mi tío, mi viejo se quedó con el PIA y la herramienta grande. Tiene algo de 5 mil dólares, por ahí. Y yo después, el año pasado, no, el anteaño, me compré la Bernardino. Y esta tiene DEU 190. Ahí terminamos de cosechar la alfalfa, marchando nomás. Vinimos con dos carros porque dejamos tres vueltas en la orilla. En una de las orillas tenía cuscuta, entonces lo hicimos aparte, para no ensuciar todo el resto del alfalto. Más o menos, de 10 hectáreas, de una vez salió unos 1.800 kilos, una cosa así, más o menos. Acá, habrá que ver cuando se ventile. Sabes que tiene algo de mijo, no es mucho, pero bueno, es poquito. Prende un rato la bomba. Acá, nos vinimos a quemar un nido de cotorras. Mientras. Que lo tiró el viento, así que, para que no se desparramen las espinas. Ahí anda el jefe ahora arando. Me cambió. Pues no podía hacer prender con el encendedor. Acá está la perra. Ve que el zorgo de Alepo quedó bastante muerto. Acá arriba va a tener, porque fue que día fue el jueves, fue que para acá agarró un golpecito de agua. O sea, habrán sido capaz unos 10, 15 milímetros. Acá casi no hay otro rodado de la fumigadora. Así que bueno, en general está más o menos, desafable el maíz. Está lindo. Gracias a que por ahí no le pudimos hacer bien la fumigada a tiempo. De los yuyos, por eso quedó bastante así. Se nota el zorgo de Alepo muerto. Estaba medio grande ya. Lo hizo capaz, por eso fue que quedó con la caña media fina. Pero hizo mucha competencia. Pero entre que la fumigadora no podía venir. Y yo tampoco lo hice, porque en realidad no podía venir, porque no lo dejaba trabajar el clima. Llovía. O si no, a la mañana había mucho rocío, no podía salir temprano. A la tardecita había tormenta, así que tampoco podía andar. Y de día cuando despejaba se levantaba viento. Hubo ahí como 15 días o eso, que era imposible. El chico de la fumigadora me decía, hacía por ahí un tanque, por ahí había días que no hacía nada. Por ahí cargaba, iba a salir, se levantaba el viento. Estaba complicado. Yo andaba también con los rojos y eso. Entonces estaba medio complicado para fumigarlo yo. Qué se yo, más o menos se ve. Tiene un choclo ya bien hecho. O bastante hecho ya. Algunas ya tienen dos. Otros tienen uno y están haciendo un segundo choclo. Por ahí un poco más chico. Así que... Esperemos que lo pueda terminar de grana bien y llenar bien. Que por ahí caiga algún golpecito de agua más. Así por lo menos rinde bien. O lo que tiene hecho ya lo completa bien al grana. Lo único que noto que quedó las cañas, todo caña como muy finita. Las vaquilloncitas. Las tenemos allá en el sorgo. Las vaquilloncitas. Las tenemos allá en el sorgo. Por ahora no. Todavía tienen que quedar ahí. Acá tenemos ahí. Este es... No es híbrido. Bueno. Bueno, acá en el bajito. Eso está lindo. Generalmente igual es... Está lindo, pero... Bueno, acá en la esquina y... Se van a poner rollo y eso, está mejor. Acá. Acá tengo el toro. Este es el último año de servicio. Limusín. De cabaña de la pausa. Ya está viejón. Tiene un ojo enfermo. Vamos a mirar un poco acá las vacas. Nos venimos a pie nomás. Para no entrar con la caneta del lote. Estos ya los tengo que destetar. Pero bueno, como ahora todavía había pasto y eso, los dejábamos con las madres. Nunca. Salvo que por necesidad de eso, si no, nunca los destetamos muy chicos. Los destetamos chicos, después medio se arruinan porque no tienen bien desarrollado el rumen y eso. Así que... Mientras no hay necesidad, los dejamos con las madres. Las vacas están gordas, vienen comiendo bien. Hay buen pasto. Ahora por ahí, la semana que viene o principio de marzo por ahí, capaz los destetamos. Acá hay 88 vacas. Con 81 terneros, me parece 83, no me acuerdo. Están llenos, están todos echados durmiendo. Ese es el más chiquito que hay. Vean cuál es la madre. Para sacarla porque pare ya de medio, muy tarde. Y más vale dejamos una vaquillona. Que quede bien junto con la aparición. Ahí está el otro toro. Vamos a ir a ver. Este toro ya es hijo del que les mostré primero. Con una vaca que tenía de cabaña, toda una abardinangus. Acá estábamos revisando un poco los novillos. Recién los conté. Se necesitaban todo. Y justo se vinieron acá a tomar agua en los corrales. Y los aprovechamos. Se nos habían pasado, nos habían roto el hambre. Se habían pasado un maíz acá del vecino. Tuve que andar campeando para poderlos sacar. El reset tiene un poquito el escudo ahí arriba de la paleta.